Las encuestas electorales publicadas por los medios de comunicación se convierten en uno de los factores de influencia en la opinión pública. De esto no hay ninguna duda, pero yo siempre lo que planteo es uno de los factores de influencia. Hay muchos más factores que influyen. En estos últimos 15 o 20 años, en el mundo entero, hemos vivido una verdadera revolución, una revolución tecnológica. Han cambiado los sistemas comunicacionales, ha cambiado la forma en que la gente se informa. La gente lee menos los diarios en papel, se informa de otra manera, se comunica de otra manera. Por eso las encuestas son uno de los factores que influyen. Por eso hay una teoría de la reflexibilidad social que la plantea Thomas, que expresa textualmente que cuando a través de una encuesta alguien tiene conocimiento de las opiniones de los demás, consciente o inconscientemente, se pone en marcha en su mente un mecanismo de reacción que refuerza, inhibe o produce una retracción de las propias ideas o opiniones. ¿Esto es cierto? Pero también es cierto que no es lo único. Si un país tiene una alta estructura de fidelidades tradicionales del voto, es muy difícil que las encuestas puedan penetrar en toda esta interacción que les estoy hablando. Puede influir en ese 10% que yo le decía que iba de un lado a otro y que le dio el triunfo a Alfonsín en el 83, el triunfo a Menem en el 89, el triunfo a Menem nuevamente en el 95 y el triunfo a De La Rúa en el 99. Pero el segundo elemento que también influye notablemente en la aparición de este fenómeno es el anclaje ideológico del elector. ¿Esto qué significa? Que este fenómeno que puede haber influencia de una encuesta, que puede haber influencia del entorno, que puede haber influencia incluso de los medios de comunicación, que también influyen y quizá más que las encuestas, se da en electorados de baja fidelidad y de baja intensidad ideológica.